Cielo, ¿por qué está correcto decirse ciclo? Porque el procesador entra en un ciclo infinito ¿Y cómo se para? ¿Cómo se autoprotege? ¿Por qué no se autodestruye? ¿Cómo que por qué no se autodestruye? Ah, porque entra en un... Pero di a la cámara, güey Ah, ¿estás grabando? Sí, a huevo No, güey, no grabe si es mamá Cabrón, güey, quiero que... Dime tu filosofía sobre el loop ¿Sobre el loop? ¿Por qué? ¿Por qué no explota el procesador? Sí, güey, ¿por qué no nos destruimos todos cuando hay un loop? El procesador no puede hacer más ciclos de los que tienen la capacidad de hacer Di fácilmente 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 De hecho no, güey, espérate, apága esa madre